...con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué valoración hace usted de esta visita de don Juan Carlos a España? Bueno, es una visita que era complicada desde todo punto de vista, que se ha producido como han previsto que fuese y que, como también estaba previsto, pues iba a quedar inundada por todo tipo de críticas, como muy bien usted ha relatado, por parte de la izquierda, por parte de los independentistas, potenitas, nacionalistas, etc. Y, para la sorpresa de la inmensa mayoría, o por lo menos para muchos de nosotros, con la crítica también de ministros del Partido Socialista, reprochándole que haya organizado mal el viaje, que haya perdido una oportunidad, que no haya explicaciones, cuando, en fin, los que en todo caso tenían que haber organizado el viaje con la Casa Real, es el Gobierno. El Gobierno es el que podía haber decidido, por ejemplo, que la visita, esta primera visita, que era importante al ser la primera, pues, por ejemplo, fuese solamente al Palacio de la Zarzuela, en donde podía pernoctar perfectamente con su hijo, y que no se hiciera ningún tipo de acto público, en este caso, porque lo que reprochan es que haya ido a un acto público, no sé si por el hecho de que la gente le ha aplaudido, de que ha habido vítores al rey, no sé qué es lo que les molesta en realidad. Entonces, bueno, realmente ellos han querido que la visita sea de esa manera, puesto que no han dejado alternativa ninguna, es decir, no han querido que el rey fuera a la Zarzuela a hospedarse allí, a quedarse allí, podía haber sido una visita absolutamente privada, de estar con su familia, sin más, pero no han querido que fuera así. Le han obligado a que sea de otra manera, y encima le reprochan que haya ido a la prensa, que se hayan desplazado no sé cuántos periodistas, cámaras de televisión, fotógrafos, oiga, ¿y usted qué quiere? Podría haberlo organizado de otra forma. ¿Por qué lo han hecho de otra forma? Porque realmente lo que querían era criticar a Don Juan Carlos. Si ya está, le iban a criticar, y si lo hace de otra manera, pues lo hace de la otra, y bueno, como es lo que pretendía, es lo que han hecho. Y les daba igual que explicara o que no. ¿Usted piensa que se hubiera dado alguna explicación? ¿Hubieran aplaudido la explicación? ¿Explicación de qué? Si el rey Juan Carlos, el rey emérito, ya ha dado todas las explicaciones que tenía que dar, ¿dónde las tenía que dar? Que es en la Fiscalía de Suiza y en la Fiscalía de España. En donde han estado investigando durante dos años y en donde han llegado a la conclusión de que resultaba absuelto y que no había motivo para acusarle de nada. Por tanto, ¿qué explicación tiene que dar más que la que han dado a los tribunales, que son los que resuelven en nuestro país? Lo que pasa es que, efectivamente, ellos hubieran pedido una explicación y si hubieran dado una explicación, hubieran criticado la explicación. Y si no la dan, critican y no la den. Y si viaja a San Genjo, critican que viaje a San Genjo. Y si no va, pues también. Si se deja en la zarzuela, igualmente. Y si se queda en la duda y no viene, pues igualmente. Por tanto, haga lo que haga, va a recibir la reprenda y la crítica, por supuesto, de la izquierda polemita e independentista. Y en ese caso, parece también que de la izquierda del Partido Socialista, padrinada por el Gobierno, porque evidentemente eso es una operación con argumentario incluido, que parte de la muncloa y que se traslada no solamente al Partido Socialista, sino a relevantes ministros de gobierno. Pues lo que tendría que hacer el Gobierno, no sé qué le parece, es darle las gracias a don Juan Carlos. Pues porque imagínese usted que cuando va en el coche y le preguntan, se para y se pone delante de los micrófonos y hace una declaración y está en su total derecho de decir me han sometido a una persecución durante años que han alargado artificialmente para... No, no, en vez de eso, ha callado con total discreción. No se pueden quejar, ¿no? Me parece que don Juan Carlos sabe perfectamente cuál es su papel y sabe que su papel en este momento es estar detrás del Rey y hacer lo que le diga al Rey. Y todo lo que ha hecho es pura disciplina. Se ha ido de España porque le han echado, porque le han dicho que se tenía que ir. Ha estado todo este tiempo aportando la información que ha pedido la justicia, en este caso las fiscalías, y ha hecho todo lo que se le ha dicho, porque es una persona disciplinada. Si le hubieran trasladado el mensaje de que tenía que haber... Otra cosa que dicen es que viene un avión privado. Bueno, pues no sé, mándale usted el falco del presidente. Pero claro, el Rey Juan Carlos no tiene asignación de ningún tipo. No tiene sueldo. No tiene ningún tipo de compensación por nada. Por tanto, de alguna forma habrá que pagar su desplazamiento a España. Sí, en cualquier caso, que además ya no tendría ningún problema, puesto que en la medida en que no tiene asignación de ningún tipo, no se puede considerar un pago en especie el hecho de que un empresario amigo le ponga un avión a su disposición. ¿Podría haber venido de otra manera? Pues sí, claro que sí. El Gobierno podía haberlo organizado. Podría haber enviado un avión del Ejército. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque probablemente lo que querían era criticarle. Ponerle en esta situación para que fuera, en vez de alazar suele y pernoctar allí, para que fuera San Senso y para criticarle después diciendo pues todo lo que le están diciendo ya. Y efectivamente, como usted dice, parece que el Rey está dando una lección de qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no. Y no dice nada. Porque el Rey, el Rey emérito en este caso, no puede decir nada. Esa es la desventaja que él tiene y la desventaja que tiene quienes le agreden y quienes dicen todo lo que están diciendo es él. Él no se puede defender. ¿Y qué le parece que con respecto a Juan Carlos, que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, le estén dando lecciones de honestidad y de moralidad unos partidos que tienen entre sus filas montones de condenados, imputados y hasta fugados? Sí, claro, el partido de los seres, ¿no? ¿Cuánto dinero ha desaparecido de ahí y no están legítimamente ordenadas esas cuentas públicas? 680 millones, que se dice pronto. O el dinero y la fortuna que amasaron los Puyol, los independentistas de Junts, o el dinero que gastaron y por lo que fueron condenados los independentistas del procés por el golpe de Estado que dieron. No, pero todo eso nadie dice nada. O sea, el señor Junqueras puede dormir en su casa, si no hay ningún problema. El Rey Juan Carlos no puede dormir en su casa. Lo acusa porque no tiene casa. Y tampoco puede dormir con su familia, que no quiere el gobierno que lo haga. Entonces, claro, vienen a dar lecciones de no sabemos qué, pues efectivamente los que no están para dar lecciones de nada. Y en efecto, claro que sí, que se ha equivocado y ha cometido errores, porque ha sido investigado y ha pagado por todo eso. Muy bien, pero ahora, ¿qué pretende? ¿Hubo un linchamiento en la plaza pública? ¿Una lapidación al estilo iraní, los aliados del señor Iglesias de Podemos? Pues, bueno, todo esto, sabe don Javier, es que iba a ocurrir como fuese. ¿Iba a ocurrir? ¿Por qué? Pues porque lo que se trata es de ir contra la monarquía, contra la institución. Y, atizándole al Rey Juan Carlos, pues están guardando también el prestigio de la monarquía. Ellos lo saben perfectamente. Y algunos que van como de soporte de la monarquía y de que están ayudando a la monarquía. Y, en realidad, lo que están haciendo es contribuyendo a esa situación. Así es, pero parece mentira que hasta el PSOE, estando en el gobierno, haya entrado en ese juego. Don José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y muy buena noche, José. Un saludo. Don Pedro Luis, ¿cómo lo ve usted?